Está el departamento de Matemáticas Pura, donde las mujeres representan el 29% del total y está el departamento de Física Teórica e Historia de la Ciencia, donde las mujeres representan el 17%. Si vemos ahora los últimos tres años, desde el 2016 al 2018, pues de los tres cursos, digamos, podemos ver que el porcentaje de mujeres no supera el porcentaje de hombres en ninguna etapa de la carrera académica. ¿Qué quiero decir con eso? La carrera académica es muy larga y podemos dividirla como en cinco grandes etapas. Primero de todo están las y los estudiantes de doctorado, luego están las personas con contrato postdoctoral, luego está el profesorado adjunto y asociado, luego está el profesorado agregado y titular y luego el profesorado catedrático. Vamos, desde los más juniors, entre comillas, hasta los más seniors desde el punto de vista académico. Y lo que he dicho ahora, que si miramos a los últimos tres años, el porcentaje de mujeres no supera el porcentaje de hombres en ninguna de estas cinco etapas, en ninguna. Vamos ahora a ver en general desde 2003 hasta 2018 que tenemos los dados y podemos ver que la distribución de mujer es muy heterogénea. Es decir, si miramos a la categoría del profesorado catedrático, los hombres siempre han sido el 70-80% del total en matemáticas y en física siempre ha superado el 80%. Estamos hablando de la categoría de profesorado catedrático. Exacto. En general, si queremos comparar la situación de las matemáticas con las de la física, sí es verdad que en matemáticas hay más mujeres. Es decir, porque también tenemos datos con respecto al alumnado matriculado y sí que en matemáticas hay siempre más o menos un 50% de mujeres y un 50% de hombres en las matrículas. Pero este dado no se refleja en la situación luego, ¿no?, entre el profesorado, investigador y docente en el área de matemáticas. Entonces, en matemáticas no hay un problema de acceso porque hay muchas mujeres que entran en las carreras de matemáticas, pero hay un problema en la permanencia porque muchas abandonan y hay un problema de ascenso. Hay un techo de cristal allí y son pocas las que llegan a ser catedráticas. Por lo que concierne la física, la situación es mucho, mucho peor. El alumnado, por ejemplo, en el último año, 2018-2009, era un 30% de mujeres matriculadas. O sea, que hay un problema incluso en el acceso. Hay pocas mujeres que acceden a las carreras de física. En general, desde 2003 hasta 2018, el porcentaje total de mujeres en el área de física, ahora, si hablamos del profesorado, de investigadoras, pues nunca llegó a alcanzar el 30% en estos 15 años. Nunca llegó al 30%. Entonces, en física sí que tenemos problemas en el acceso, en la permanencia y en el ascenso. O sea, de todo. Bien, pasamos ahora a la encuesta. La pregunta principal de la encuesta era la siguiente. ¿Cree que hay situaciones de discriminación respecto a las mujeres en su entorno laboral? Esta era la pregunta. Y un 35,9% de personas contestaron sí, hay situaciones de discriminación en mi entorno laboral. El 47,4% respondió no, no hay situaciones de discriminación respecto a las mujeres en mi entorno laboral. Y las demás personas dijeron no lo sé. Casi la mitad de las personas encuestadas dijo que no. Y esto nos parece un porcentaje excesivamente alto. ¿Por qué? Porque nos parece que hay una confusión sobre qué es la discriminación y cómo puede darse. Y hay, entonces, dificultades concretas para detectar o para reconocer las situaciones discriminatorias cuando se dan. Creemos que el hecho de que tantas personas excluyan la existencia de la discriminación agarra un riesgo, que parte de quienes no la percibe, involuntariamente estén ayudando a perpetuarla. Eso es lo que creemos. Pasamos ahora al análisis cualitativo. Ha sido un poco difícil seleccionar el material porque es muy amplio, son cuatro capítulos de la investigación. Y, bueno, la parte cualitativa se divide en cuatro secciones. La primera se centra en el sistema académico, sus obstáculos y las distorsiones de ese sistema. La segunda sección se centra en la discriminación que las mujeres sufren en el propio entorno de trabajo. La tercera sección se centra en la discriminación relacionada con la conciliación de la vida laboral y personal. Y la cuarta se centra en la discriminación que a mí me gusta llamar simbólica. Una discriminación que está más asociada a la percepción que las mujeres tienen de sí mismas y a la percepción que se tiene de la profesión en general, profesión del científico, de la científica en general. Vale, voy a dar pinceladas. O sea, tengo aquí unos fragmentos y voy leyendo y comentando para cada una de estas cuatro secciones. La primera, el sistema académico. El mundo de la investigación tiende cada vez más hacia un mundo competitivo, en el que no siempre se valora objetivamente la calidad científica. Por ello, el éxito puede alcanzarse sin estar basado exclusivamente en las capacidades y el mérito. Las personas que entrevistamos nos hablaron de presión psicológica, rivalidad, dificultad para encontrar financiación, la necesidad de autopromocionarse, la sensación de precariedad constante, la inestabilidad. Resulta que todos estos elementos influyen, sobre todo en las personas jóvenes, a la hora de decidir si seguir o no en la carrera académica. En el caso de las mujeres, a estos factores se añaden otros, los relativos a la discriminación. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces, segunda sección, la discriminación de las mujeres en el propio entorno de trabajo. Son muchos los mecanismos que a diario, dentro de los departamentos universitarios, afectan a las mujeres y les hacen más difícil desarrollar su propio trabajo científico. Por ejemplo, se cuestiona el mérito de las mujeres exitosas y, en general, se devalúa su trabajo. Los hombres utilizan un lenguaje inapropiado cuando hablan con las mujeres o para referirse a ellas. Chistes, sexistas, cumplidos, en general, un tono que tiende a devaluarlas y dar importancia a sus características físicas más que a sus competencias profesionales. Las mujeres son acusadas sexualmente, a veces de manera directa y ofensiva, otras veces de manera menos explícita, pero en concreto las situaciones de acoso sexual leves, entre comillas, se dan frecuentemente. Todo esto contribuye a generar en las mujeres sentimientos de no pertenencia, es decir, no sentirse parte del grupo, no considerar el lugar de trabajo un ambiente de bienvenida, no sentirse relajadas o cómodas. Estamos hablando de un entorno de discriminación. Las mujeres viven a diario en un entorno de discriminación. Pasamos ahora a la tercera sección, sección relativa a la conciliación familiar y laboral. La conciliación laboral y familiar y los problemas relacionados con ella representan en sí, para nosotras, un aspecto de la discriminación contra las mujeres. La carga de trabajo al que están sujetas en su esfera privada, en muchos casos condiciona o impide el desarrollo exitoso de una carrera académica. Aquellas mujeres, por ejemplo, que deciden conciliar la profesión de investigación con una dedicación clásica a la familia, pues no tienen la libertad de desarrollar su currículo tal y como lo desarrollan sus colegas varones. ¿Por qué? Porque tienden a viajar menos, a participar menos en congresos internacionales, a hacer por ello menos contactos. Lo cual representa un impedimento concreto al avance de sus carreras. Pasamos a la sección, a la cuarta, que es la discriminación que yo llamo simbólica. El perfil del científico, de la científica, se basa comúnmente en estereotipos y en ideas erróneas sobre lo que significa dedicarse a la investigación. Todo el mundo, todas y todos, tenemos en la cabeza esa idea de que un matemático o un físico es un genio que tiene el pelo un poco como Einstein, un poco loco, desordenado, que puede solo, cerrado en un despacho, descubrir la última teoría revolucionaria. Pues no, eso no existe, eso no es así. En realidad, la actividad investigadora es una actividad compleja que requiere, obviamente, competencias específicas científico-técnicas, pero también requiere capacidades de otro tipo, capacidades organizativas, comunicativas, de gestión, capacidades sociales, estas también son importantes para desarrollar una carrera exitosa en la ciencia. Entonces, las prácticas y actividades que las científicas y los científicos desempeñan en su día a día muestran que existen toda una serie de aspectos de la profesión en los que las características que tradicionalmente se consideran femeninas resultan ser importantes. Entrevistadas nos hablaron de estas características, como por ejemplo la resiliencia, la motivación, el aguante frente a la frustración, la intuición, la empatía, la paciencia, la pasión, la perseverancia y la humildad también. Todas estas características son importantes a la hora de desarrollar una carrera científica. Consideramos, pues, importante y necesario ampliar la visión que se tiene sobre la profesión de ser matemático o física y confrontar, sobre todo, los elementos simbólicos propios de los estereotipos con la actividad real, concreta, de las mujeres y los hombres que se dedican a estos campos diariamente. En particular, nos parece fundamental explorar cómo las mujeres desempeñan y entienden su propia actividad científica, como ellas ven su propio trabajo, porque esto nos permite valorar su manera específica de hacer ciencia, porque las mujeres tienen una manera específica de hacer ciencia y, con ello, hacer menos efectivos los estereotipos y también contribuir a transformar la imagen de la ciencia, la imagen que la ciencia da de sí misma, para que sea más inclusiva, más diversa y más justa. Y con eso yo concluyo. El trabajo realizado por Anastasia está colgado en nuestra página web y ahí podéis analizar con más profundidad todos los aspectos que ya han mencionado de manera muy resumida. Pero, en cualquier caso, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión... O quería añadir yo también una cosa que no he dicho, que, bueno, en el último capítulo hay una serie de propuestas, como también mencionabas tú, hay una serie de propuestas concretas y hay dos cuestiones que no he mencionado, pero son importantes y sí que se menciona en el trabajo. Es el sesgo inconsciente del género en los procesos de evaluación y selección y también la cuestión de la discriminación positiva. O sea, no he hablado de esto porque, claro, el tiempo es lo que es, pero sí es parte de la investigación. No sé si hay preguntas o... Si interesa propuestas para corregir esta situación, no sé si se puede destacar alguna concreta... Pues sí, propuestas. Hay, por ejemplo, bueno, hay para ideas de líneas de investigación futuras, hay la idea de querer difundir la investigación y crear un debate, en este caso, dentro de la Universidad del País Vasco, porque sí que existe una comisión para la igualdad, entonces nos gustaría trabajar con ella. También está la cuestión del sesgo inconsciente, encontrar maneras o hacer talleres para que el profesorado se haga más consciente de este problema, porque el problema del sesgo inconsciente de género es que afecta a cualquier nivel en los procesos de evaluación y selección para becas, plazas, proyectos. Y hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, donde sí se ha visto que se prefieren los hombres a las mujeres a la hora de, digamos, presentarse para un trabajo, pero sí que hay grupos de investigación que están estudiando cómo contrarrestar este sesgo inconsciente, porque todos y todas lo tenemos. Yo también he hecho un test donde yo misma estudio ciencia a hombres y artes a mujeres. O sea que, entonces, pero existen medidas, y entonces que las universidades, en concreto la UPV, pueda, digamos, formar parte de este debate amplio sobre el sesgo inconsciente y pueda, digamos, robar, entre comillas, lo que ya existe, o sea medidas que ya existen para contrarrestarlo. Luego, por ejemplo, con respecto al acoso, claro, está el acoso sexual, pero también está el acoso laboral. Algunas personas en la entrevista sí nos hablaron de esto también. Entonces, nosotras proponemos la creación de una oficina, por ejemplo, en la UPV, en la universidad, a la que tanto el alumnado como el profesorado pueda acudir si surgen problemas. Me imagino, por ejemplo, a estudiantes de doctorado que tienen problemas con sus propios directores de tesis o sus propias directoras de tesis. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué pueden hacer? Si no resuelven ellos mismos individualmente esos problemas, pues tienen que abandonar, y es lo que pasa a menudo. Entonces, la creación de una oficina donde haya un personal, claro, experto, que te pueda ayudar a cómo, si hace falta denunciar o no denunciar, pero que te acompañe en un proceso para salir, ¿no?, de una situación discriminatoria o de acoso. Por lo que concierne a la conciliación, también, por ejemplo, favorecer la flexibilidad de horarios o promover guarderías y ayudas, no solo en el campus, digamos, de la universidad, pero también durante los congresos, ¿no?, guarderías. Y también cambiar la edad biológica por la edad académica. A la hora de evaluar currículum, ¿no?, si una mujer estuvo dos años dedicándose a sus hijos y no pudo publicar ningún artículo, pues su colega que tiene la misma edad y tiene más artículos publicados, pues obtendrá la plaza para las que están optando, ¿no? Entonces, cambiar la edad biológica con la edad académica para resolver, entre comillas, este tipo de problemas. Luego, la discriminación positiva. Algunas mujeres que hemos entrevistado nos han dicho hasta que no haya un 50% de mujeres o un 50% de hombres, la situación no va a cambiar. Hay que llegar a ese nivel y para llegar allí, hay que forzar, hay que forzar la situación. La discriminación positiva, promover plazas solo para mujeres, esa es, digamos, la medida más fuerte de discriminación positiva que hay, pues podría ser una manera, o por lo menos abrir un debate sobre esto en la universidad, porque no hay ningún debate sobre eso todavía. En algunas universidades extranjeras sí ya existen plazas de este tipo solo para mujeres. Y luego, bueno, hay más medidas específicas y, por ejemplo, algo muy sencillo. Cuando haya jornadas de puertas abiertas de la facultad o días ferias de orientación para el alumnado de secundaria, pues que haya allí tantas mujeres como hombres, ¿no? Y que haya diversidad también cuando se va a orientar a estudiantes más jóvenes.